Música Grandes recuerdos yo de ti me estoy amando Si alguna vez te falle por favor perdóname Todo ya se acabó Música Grandes recuerdos yo de ti me estoy amando Puedes cerrar tus ojos y razar que yo vuelva Todo ya se terminó Pueden llorar porque yo ya me he ido Puedes cerrar tus ojos y me quedo lento Anima ya no disminuyo ya te harapin Hacan hajan aki unkutin tu Talayayayin inawarinya Hacan hajan aki un nasih tu Puedes cerrar tus ojos y me quedo lento 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 A la hora de cuchara Grandes recuerdos, yo de ti me estoy llamando Si alguna vez te falle, por favor perdóname, todo ya se acabó Grandes recuerdos, yo de ti me estoy llamando Puedes cerrar tus ojos sin pensar que yo vuelva, todo ya se terminó Pueden llorar porque yo ya me hiro, puede cerrar tus ojos sin pensar que vuelva Anemo y anики, sube en el baile Hachan, achan, ayun, good to, ayun, na, wari, ya Hachan, achan, ayun, on asiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.